¿Con quién veo lo de mi liquidación? No hay nada que ver, no te corresponde ninguna. ¿Me despide arbitrariamente y no me corresponde nada? ¿Qué otra cosa podía esperar de usted? ¿Te crees imprescindible? Que estamos en la obligación de mantenerte como empleada, de reunirnos contigo, de escuchar tus brillantes ideas. Claro. Calladitos y sin opinión, mucho mejor. Ahora entiendo por qué está sola, por qué no tiene a ningún familiar alrededor, por qué incluso quiso hacer de Teresa González una Maldini. Y la respuesta es porque nadie de su entorno la soporta y confirma que todo lo que dicen de usted es cierto. Lore, te llevo. ¿Broma? Escúchame, intenté decírtelo, pero te vi tan emocionada que no pude. ¿A ti te parece poco que gracias a ti Francesca se haya dado el lujo de despedirme dos veces? Amor, yo solo sigo órdenes. Es la verdad. Ese es el problema. Tú no solamente eras mi jefe directo, sino también mi pareja. ¿Por qué no le dijiste todas las cosas que yo he hecho en este corto tiempo? ¿Por qué no le dijiste que soy buena en mi trabajo? ¿Por qué no le dijiste que me necesitas? ¿Por qué no le pediste que te enseñe dónde está publicada esa estúpida norma? ¿Cómo sabes que no lo hice? ¿Lo hiciste? Eso pensé. Porque pusiste tu puesto de recursos no humanos por encima de nuestra relación. A ver, esto no es tan sencillo como parece. El Ministerio de Trabajo nos manda esta norma para... ¡Ay, por favor, Maximiliano, por Dios! Es una estúpida norma que se inventó Francesca Maldini simplemente para humillarme, para botarme, y tú caíste. Amor, no la ha inventado él. Sí, la ha inventado. Alan y Azucena son enamorados. ¿Acaso también los van a despedir? ¿Alan y Azucena? No, no. Escúchame. Yo creo que ellos se hicieron enamorados mientras trabajaban acá, así que esa estúpida norma no aplica para ellos. Está bien, vamos a hacer algo. Hoy por la noche en la casa conversamos esto mucho más tranquilos. Yo no voy a hablar contigo. No tengo nada que hablar contigo, Maximiliano. Me estoy yendo en este momento a tu casa para sacar todas nuestras cosas y mudarme. Y una buena noticia para ti. Porque al fin y al cabo, nunca te gustó la idea que Maripaz y yo no fuéramos a vivir contigo. Amor. ¡Lore! ¡Lore! ¡Lorena! Lorena. La salida es para allá. La salida es para allá. Hola, mamá. ¿Qué pasó? Terminé con Maxi. Ah, qué mala noticia. Mapi, ¿es en serio? No, no, no. Lo siento. Lo que pasa es que... No sé, mamá. Había algo en el que no me cerraba. En realidad, había varias cosas. Y además, hoy me despidió. ¿Qué? ¿Otra vez el trabajo? Sí, otra vez, mi amor. ¿Y ahora, mamá? ¿Qué vamos a hacer? Tú no te preocupes. Vamos a buscar un hotel barato y nos vamos a quedar ahí hasta que podamos encontrar hoy. Pero, mamá, ¿por qué? ¿Por qué un hotel? Si le podemos preguntar a Tito para quedarnos en su casa hoy mismo. Mira, Maripaz, tu papá está enamorado de mí y eso sería muy incómodo. Pero... ¿Y si le preguntamos, tal vez no le importe? Pero a mí sí me importa. Pero, mamá... Mi amor, por favor, te lo ruego, no lo hagamos más difícil, ¿sí? Yo creo que deberíamos criar pollos, hermano. Ya, sí, sale, papá. ¿Qué? Lorena te está buscando. ¿En serio? Yo sabía, las mujeres siempre vuelven. No importa cuántas veces digan que se van, compadre. ¿Pero qué? ¿Ustedes creen que hayan vuelto por mí? Claro, de cañón, compadre. Vídate, aunque sea. Sí, ya. Sí, ahí está, sí. Oye, ¿cómo me veo? Se te ve bien carnoso, compadre, ¿ah? Sí, no sé, cuando me enteré que era padre, creo que los años me cayeron de golpe. Pero está bien, ¿no? Es el look de un padre. Sí, no, está bien. Apúrate, que a Lorena no le gusta que le hagan ese arco. Me voy a lavar el hocico. Ahí está, ahí está. Bien, compadre, ahí está. Hola. Hola. ¿Ha pasado algo? Mappy y yo nos quedamos en la calle. ¿Qué? ¿Por qué? Porque me fui de la casa de Maximiliano. Ah, y... ¿Y eso por qué? Porque terminé con él. Ah. Eh, Lorena, ¿cuánto lo siento? ¿Y se puede saber por qué? Porque me despidió de la corporación. ¿Qué cosa? Pero, ¿cómo es posible? Mira, Lorena, solo te puedo decir que has hecho muy bien en mandarlo a rodar esa torrante. ¿Cómo va a despidir a su propia enamorada? En realidad, Tito, no quiero hablar de eso. El tema es que... que me fui a un hotel con Mappy y pagué con todo lo que tenía y... ay, se me cae la cara de vergüenza, pero es que necesito pedirte un préstamo porque ya no tengo a quién más acudir. Claro, claro. No hay ningún problema. Yo me encargo. ¿Cuánto necesitas? En realidad, todo lo que me puedas dar... Yo te juro, te juro, que apenas consiga trabajo, te lo devuelvo todo. No, no, no. De ninguna manera. Eso me corresponde a mí como padre de Maripaz. No te preocupes, ya yo voy a sacar de mi guardadito. No sabes cuánto te lo agradezco. No creo que esto alcance. que además está con mi hija. Es por eso que acudo a ti, hermano, para que me juegues un billetito de la caja chica, ¿ya? ¿Cómo no, compadre? ¿Cómo no? ¿Veis ahí en la alcacía? ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Un toque, un toque, se me ha atracado por acá. No, no, sí, yo entiendo, yo entiendo. Ahí está. Ya sale, ya sale, ya sale. ¿Ya? ¿Ya salió? ¡Uy, ya! ¿Esto estará bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Aquí está. Gracias. ¿Están calientes? Ah, sí, es que yo los guardo debajo de una lamparita que siempre está prendida. Muchas gracias, Tito. No, no, por favor. Se pasó, ¿ah? De verdad, lo peor es ese tipejo, ¿ah? Tenías razón, mi Maximiliano, no era lo que yo pensaba. Si quieres lo paro de cabeza. No, no es necesario. No, no, de verdad, piénsalo. Nadie se mete con la madre de mi hija. Tengo que ir a buscar trabajo y un lugar donde vivir. No, 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 no. No, no, para nada. Escucha, ¿por qué no vuelven a la casa? Se pueden quedar en el cuarto de Romina. ¿Romina, la amiga de Joel, la mecánica? Sí, sí, le estamos alquilando un cuarto, pero le podemos decir que se largue. No, ¿cómo se te ocurre? No, pero no he firmado un contrato. Tito, por Dios, no. Además, no quisiera que confundas las cosas. Ah, eso, no. Por favor, Lorena, eso ya es un tema olvidado, ya, pasado, pisado. Sí, sí, recontra superado. Y además, ni siquiera me acuerdo que te vi calatita. Tito. Gracias, de todas formas, no, no, está bien así. Estoy aquí para lo que necesites. Lo sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!